El ajedrez hoy en San Luis es algo que se practica, que se juega en todas partes, en los campos, en las fiestas rurales se juega el ajedrez y esto muestra el grado de aceptación de la sociedad y también muestra una política que a través de los años ha dado resultados. Es una política pública. Queremos que la sociedad puntana juegue al ajedrez porque tiene muchos beneficios en cuanto al desarrollo cognitivo y en cuanto a prevenir enfermedades mentales, con lo cual uno podría decir tanto para los niños como para los adultos. Entonces, lograr que todo el mundo juegue al ajedrez es un logro que se obtiene cuando uno tiene una política pública que se mantiene a lo largo del tiempo. El ajedrez era un deporte o un juego de élite en ese momento. Muy pocas personas jugaban, entre ellos el gobernador, que jugó desde muy pequeño, pero no era una disciplina que practicara todo el mundo. Lo que cambia esta situación es el mundial de ajedrez que se hace en el año 2005. Y además, la decisión desde la Universidad de La Punta que se iniciara con el ajedrez escolar inicial. Esto es haber mandado a ajedrezistas a enseñar a jugar al ajedrez en todas las escuelas. Este proceso es un proceso largo. Hoy podríamos decir que todos los chicos de primaria y todos los chicos de secundaria juegan al ajedrez. Cosa que no podíamos decir en aquel momento. Claudia Amura, además de los tremendos galardones nacionales e internacionales que tenés, fuiste protagonista en los inicios de la provincia del programa Ajedrez Escolar, que trajo un cambio enorme. ¿Cómo recordás aquellos días y cómo lo estás viendo hoy? Vamos al inicio, inicio. El Mundial de Ajedrez 2005 fue el puntapié de todo eso, ¿no? Y hoy vemos cómo el ajedrez ha impactado en toda la sociedad. Quizás hoy está tomando un giro más hacia lo competitivo y hacia la calidad. Ya, pero la cantidad se fue haciendo en estos 17 años. ¿Por qué te digo? Hace poco me fui a vacunar, mi quinta dosis. La chica que me vacuna me dice, ¡Oh, la maestra! Dice, yo fui alumna suya del programa. Dice, y fui a su casa. Dice, viene acá a verlo. Dice, yo soy de Quines y estaba en la escuela agraria. Entonces, que vos veas que una enfermera de 27 años haya competido, haya entrenado y haya viajado, porque viajó a la India o a algún país medio así extraño que creo que había ido con Olimpiadas, por otra actividad de la Universidad de La Punta, Olimpiadas San Luiseña. Vos decís, ¡guau! Qué impresionante lo que hicimos, ¿no? Qué llegada, sí. Muchos le atribuyen a una política de estado constante en el tiempo, el haber logrado casi esta práctica masiva del ajedrez. Pero entre medio hubo cuestiones como, por ejemplo, la pandemia, que cambió, mejoró, lo potenció. La pandemia del ajedrez creció enormemente. Por la película de Gambito de Dama, pero porque se podía hacer. Y nosotros, te puedo asegurar, que trabajamos tanto. No tuvimos descanso en pandemia. Fue impresionante. No parábamos de hacer actividades online. Hubo un furor por el ajedrez. Y hoy se están recogiendo esos frutos. Mirá, Abril Godoy, de Villa Alarca. Una casita de adobe pegada a la iglesia de Villa Alarca. Ella salió de ahí y hoy es la campeona nacional de menores de 18. Lo que han viajado estos chicos, ¿no? Por el mundo. Después hay otros campeones nacionales, demás andazas. Hay chicos de Villa Mercedes que han quedado segundos. Hay chicos de toda la provincia. De la urbe, de la ciudad, de Villa Mercedes, del campo, de la nada. Hay de todos lados. El ajedrez tiene muchas ventajas. Y una ventaja importante es aprenderlo de muy chico. Por eso en San Luis se enseña en las escuelas. Lo que ha pasado con el ajedrez en tiempos de pandemia también cambió toda la historia. Porque ahora se puede jugar al ajedrez y practicar sin ser, sin necesidad de estar en forma presencial. Entonces es algo que no disminuyó sino que aumentó durante la pandemia. Realmente la verdadera inclusión, lo que nosotros llamamos inclusión es que tengamos igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades. Los chicos son de toda la provincia. La inclusión educativa, la inclusión social, la inclusión digital es un sello de San Luis. Que ojalá se pueda propagar en todo el país. Nosotros buscamos talentos porque sirven de modelo a los demás chicos. Pero el objetivo de la universidad es que todos los chicos jueguen en el ajedrez. Porque para todos hay un beneficio. En la parte cognitiva, en la parte del cerebro y para todas las edades. Para los niños y también para las personas adultas. Entonces, si bien nos interesa tener talentos porque estos sirven como una llama o una manera en que el resto le preste atención. Nuestro objetivo es que toda la sociedad puntana juegue al ajedrez. El talento es algo particular, digamos. Las personas tienen o no talento para alguna cosa. Lo que es notable en San Luis es que sin ser un gran talento juegan al ajedrez. Que tiene grandes beneficios. El ajedrez mejora todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva del cerebro. Por la estrategia, por la planificación. Y tiene otro punto que es muy importante. Que disminuye la violencia. Porque uno se tiene que dar la mano con el contrincante antes de empezar a jugar. Y se da la mano cuando termina de jugar. Entonces, no hay momento para expresar violencia. Del 2005 hasta ahora, podemos decir que lo que encendió esta llama en San Luis fue el mundial de ajedrez. Una idea que tuvo el gobernador de la provincia. Y esta llama se ha diseminado por toda la provincia. Y hoy se juega el ajedrez en energías rurales, en las urbanas, en los niños, chicos, en las personas grandes. Incluso en las personas que tienen alguna deficiencia visual. Todo el mundo juega el ajedrez. Y todo el mundo está contento de ver a los que tienen este talento especial. Entonces, es algo que se comparte en toda la sociedad. El objetivo es que el ajedrez sea una herramienta para que el chico tenga la posibilidad de ver un poco más allá de lo que vemos normalmente. Que vamos a la escuela como seriados, que a todos se les enseñan. El ajedrez es como lúdico, deportivo, es social. Juega el padre. Ahora me lo cuentan. Las abuelas, estamos enseñando a abuelas y dicen, juego con mi nieto. Se hace un lugar de encuentro. Yo tengo una anécdota de hace muchos años. Una profesora de ajedrez me dijo que había estado en una fiesta rural y que mientras los grandes sacaban la tabla, los niños sacaban el tablero. Y esa imagen es algo increíble. O sea, en cualquier lugar, en cualquier momento, alguien tiene un tablero, ahora alguien tiene un celular. Y entonces juegan al ajedrez, que es una manera de entrenar al cerebro para algo que es muy positivo.